10 asesinos brutales y seriales de México que no sabías que existían. Archivos Miedo Cuando uno termina de ver una película de terror sobre asesinos, uno sale asustado del cine, pero al poco tiempo se tranquiliza al pensar que eso solo podrá pasar realmente en Estados Unidos o en Europa, pero que en Latinoamérica no hay ese tipo de asesinos. Pero en la realidad estamos muy equivocados y es que en todo el mundo hay mentes perturbadas y es por eso que en todo el mundo hay asesinos. Y hoy te mostraremos como ejemplo los 10 asesinos más enfermos de México. Importante, si tú eres una persona sensible, te recomendamos que no veas este video. Bueno, si están listos, comencemos. La degolladora de Chimalhuacán Itzel Nayeli García Montaño, de 20 años, asesinó a dos mujeres e hirió a cinco más en el municipio de Chimalhuacán, todo en un lapso de tan solo cinco días. Tras ser identificada por dos personas, fue detenida. Según la policía, su pareja la denunció, luego de que ésta la atacó con un cuchillo. La degolladora reconoció que las agresiones las había hecho después de haber inhalado solventes. Es decir, el consumir drogas le irritaba y le venía una sed de sangre y ganas de matar. El sádico, también conocido como el Matajotos. A Osiel Marroquín, un ex militar homofóbico, le gustaba secuestrar, torturar, ahorcar y descuartizar a sus víctimas, para luego colocarlas en maletas y abandonarlas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Fue condenado a 288 años de prisión en 2006. El sádico reconoció haber secuestrado a seis personas y asesinado a cuatro hombres homosexuales. Esto, en el año 2005. Él aseguraba hacerle un bien a la sociedad, con las muertes que había cometido. Su modus operandi era, coquetear primero con las víctimas, después llevarlas a un lugar apartado y luego matarlas. El coqueto. Era microbucero y le encantaba matar a mujeres del Distrito Federal. El coqueto fue condenado a 240 años de prisión por cometer siete homicidios y ocho violaciones contra mujeres. Todo lo hacía en las unidades de transporte colectivo que conducía. Él hacía una vida normal, ya que vivía con su esposa y dos hijos. Sus víctimas eran mujeres de entre 13 y 34 años, y entre ellas hubo una abogada, dos madres solteras, una hostess de un restaurante y dos estudiantes de bachilleres. Él asesinó del 2010 al 2012. El coqueto confesó que todos sus crímenes ocurrieron de noche, y es que se ganaba la confianza de las mujeres. Las llevaba a un lugar solitario y las mataba con una llave china. Después tiraba los cuerpos, y las pertenencias de sus víctimas se las regalaba su amada esposa. A la edad de 29 años, fue detenido y llevado al Centro Estatal de Máxima Seguridad de Topo Chico, debido a su alta peligrosidad. La psicópata adolescente, Ana Carolina López Enríquez, de tan solo 17 años, parecía una chica normal, pero junto con su novio y un amigo de este, asesinaron brutalmente a Don Efren, de 90 años, y a Albertina, de 70, los cuales eran sus padres adoptivos. Los tres jóvenes los asfixiaron, les inyectaron cloro en la garganta, y calcinaron sus cuerpos. Después celebraron el crimen comiendo hot dogs, bebiendo un cigs de tecates, y yendo a una fiesta de 15 años. Ana, de tan solo 1'48 de estatura, es una psicópata nivel 9, es decir, el rango más alto. Tras ser detenida, confesó su falta de remordimiento, y cuando un agente le preguntó, No, no te arrepientes, ella contestó, sí y no. Sí, porque ya no me voy a poder casar con mi novio. No, porque ya no aguantaba más a mis papás. Ana Carolina, purga sin remordimiento, una pena de 15 años de prisión. La mata viejitas. Juana Barraza Samperio, mató a 17 ancianas en la Ciudad de México. Su modus operandi, era identificarse con una credencial falsa del gobierno. Decía trabajar para un programa para adultos mayores, y reforzaba su engaño, llevando un aparato para tomar la prisión. Cuando las víctimas le permitían entrar a la casa, las golpeaba, las apuñalaba, o las estrangulaba. En 2006, se le dio una sentencia de 754 años de prisión. Los niños que desangraron a Cristo. Eran niños que tenían entre 11 y 15 años. Les gustaba quemar casas, matar perros, y ofrecerlos jugando a Satanás. Además, fantaseaban con la idea de pertenecer al crimen organizado. Su rito de iniciación. Ocurrió cuando eligieron a Christopher, un niño de apenas 6 años, primo de 3 de ellos, y vecino de los otros dos, al cual asfixiaron, lo apuñalaron 27 veces, y le sacaron los ojos. Después lo enterraron en un arroyo, y le colocaron un perro muerto encima. Cuando los niños fueron detenidos, dijeron sentirse sin remordimientos, y que solo jugaban un secuestro, y se les pasó la mano. Por ser menores de edad, a los de 15 años, les dieron 10 años de cárcel, y a los de 11, 12 y 13, simplemente los mandaron a un albergue. El locutor asesino. En 2010, Ángel Ordóñez, de 21 años, quien era un famoso locutor de radio, asesinó en su departamento a su novia Marisabel, de tan solo 15 años. Los oficiales, al ver la escena del crimen, dijeron que era muy perturbadora. Todo había ocurrido, porque Ángel estaba afectado, porque ella lo quería terminar. Es por eso que él, convenció a su pareja, de estar juntos por última vez. Y es así que tuvieron una despedida sexual. Pero después de eso, el exlocutor obligó a María, a grabar un audio suicida que él mismo escribió. Ella al negarse, e intentar huir, Ángel la golpeó brutalmente, y la estranguló usando cables de micrófonos. Ya muerta, tuvo relaciones sexuales con el cadáver, y después intentó suicidarse para consumar su amor. Pero no lo logró. Fue condenado a 30 años de prisión. El caníbal de Playa del Carmen Gumaro de Dios Es un asesino, que también es caníbal y esquizofrénico. Mató a su pareja porque le debía 500 pesos. Gumaro de Dios tuvo una infancia complicada. Cuando a la edad de 7 años, un primo suyo lo violó. Jugaba a las muñecas, pero también a ser pistolero de niño. Ya de adolescente, sostenía relaciones con una yegua, fantaseando con que se trataba de una gringa, con la que algún día tendría hijos. A los 14, ingresó al ejército mexicano, pero al poco tiempo desertó, porque Gumaro era muy flojo. Víctima del SIDA Murió preso el 11 de septiembre del 2012. El asesino de Cumbres Diego Santoy Riverol asesinó a los hermanos de su novia, Eric y María Fernanda, de tan solo 7 y 3 años de edad. Todo ocurrió en 2006. Santoy fue novio de Erika Peña durante 2 años, al mismo tiempo que tenía relaciones sexuales con su suegra, la señora Teresa. El caso fue muy polémico, por las actitudes de Teresa y su hija Erika, ya que no hablaban de la muerte de los niños, y estaban más interesadas en desmentir las declaraciones de Santoy sobre los hechos sexuales. Sin embargo, en todas sus declaraciones, Erika y Diego se acusaban mutuamente de los homicidios. Diego fue sentenciado a 138 años de prisión, pero al ganar una apelación en 2012, logró que se le redujera su pena a tan solo 71 años. El Pozolero Santiago Mesa López era un albañil que se convirtió en asesino de un grupo de narcotraficantes. Su trabajo era asesinar y disolver los cuerpos. Se dice que en 10 años, disolvió más de 300 cadáveres en sosa cáustica. Lo detuvieron en una fiesta, y estaba tan drogado, que no logró escapar. Su receta para hacer este pozole, incluía conseguir dos tambos con capacidad para 200 litros, 50 kilos de sosa cáustica, guantes de látex, máscara contra gases, y todo lo había aprendido de un par de maestros traídos desde Israel, quien según sus propias palabras, le enseñaron a posolear. Ahora que ya conoces estos 10 asesinos brutales y seriales mexicanos, ¿qué opinas? Te darás cuenta que la realidad siempre es más perturbadora que la fantasía. Ahora sí, si el video te gustó, te agradecería mucho tu pulgar arriba. Además, te invito a suscribirte a este canal, y si ya lo hiciste, dale click a la campanilla, y así te llegará un aviso, cada vez que subo un nuevo video. Ya por último, te invito a conocer mi canal de curiosidades, llamado Tu Cosmópolis, el cual te ayudará a conocer cosas muy interesantes. Me despido, no sin antes decirte, que cierres bien las puertas y ventanas, porque afuera hay gente que quiere hacerte mucho daño, y solo está esperando el momento, que tú le des una oportunidad. Por el momento es todo familia, saludos oscuros, y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Mileni Medina, Ángel Guadarrama, Samantha Martínez, Dan Skull, a Saul Droid 12, Marco Rivera, Uriel Gamer, los Estrella Castillo, NOV 189, y en especial a Mundo Gore, por ser los primeros en comentar nuestro video anterior llamado, ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos va a pagar un millón de dólares a una familia mexicana? Ya que sin ustedes, Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, un alma viene por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!